Mi gente bonita, estamos con la esposa del señor Federico Villa, la mujer que lo acompañaba para todos lados. Vamos a ver cómo nació esa bonita historia de amor, para que nos platique, para que nos cuente si era o no era mujeriego don Federico Villa. ¿Si era mujeriego? Pues yo digo que sí, quién sabe. Bueno, pues así es como empezamos la plática. ¿Cómo se llama usted? María Guadalupe López. María Guadalupe López. Castro de Méndez. Castro de Méndez. Oiga, platíquenos un poquito, ¿cómo se conoció usted con el señor Federico Villa? Pues en las fiestas que había en los pueblitos, ahí nos conocimos, y mucho tiempo anduvo él, pero allí no se usaba de que dame la mano, de puras cartas, con cartas. Ah, ¿la enamoró con cartas usted? Mandó una carta con un niño y luego ya después yo se la regresé, regresé otra, y así fue como empezamos. Era lo más bonito. Ni la mano, ni platicar, ni nada. Todo eso se veía mal antes. Sí. Se veía muy mal de que la pareja ahí pensaban, con el simple hecho de estar platicando, pensaban lo peor. Sí, porque no platicábamos ni la mano, nomás se ponían en una esquina con otros jóvenes, amigos, y pasábamos todas las muchachas del rancho, y nos veía nomás y era todo, ni la mano, ni platicar, ni nada. Y en la primera carta que le mandó el señor Federico, ¿qué le decía usted? Pues que sí quería ser su novia, que él andaba atrás de mí, que quería a ver si lo quería, que a ver si éramos novios, le dije, y ya le contesté yo, porque tenemos un chamaco que nos llevaba las cartas. Era el que le daban dinerito para que fuera a la tienda, lo consentían al chamaco, al cupido, pues, era el que nos llevaba y nos traía cartas, porque no fuimos de pláticas ni de salir. O sea, nunca se hablaron en persona, más que por puras cartas. Sí. Uy, yo quiero un matrimonio así, porque esos son los que duran. Y había, este, atrás de la casa donde vivía yo, de mi mamá, estaba una casa de una abuelita, y los primos de mi mamá eran músicos. Y allí cada ocho días nos daban el domingo o el sábado, para nosotros, se juntaban todas las del rancho, allí cantaban y bailábamos, y los de fuera, de allí, que no eran de allí del rancho, se sentaban a vernos arriba, sentados de una cerca, de piedra, para vernos, pero no se arrimaban ellos allí. Entonces, el pueblo se llama, ¿cómo se llama el pueblo de Ucet? Espíritu. Y el pueblo de Ucet, ¿y el de don Federico? Se llamaba, Santiago, pero se llama aquí Liserdán, pero le dicen Santiago. Ok, entonces, en la contestación de la carta, ¿qué le dice usted? Pues que sí, que sí, y este, ya empezamos, él me mandaba cartas, yo se las contestaba, y así fue. El problema era para los que no sabían escribir y leer, porque eso no podía mandar cartas. Sí, sí. Oiga, y entonces, puras cartas, puras cartas, y hasta en qué momento se vieron decir, ya en las mismas cartas, nos vamos a ver en aquel. Nos veíamos en las fiestas, pero él allá y yo acá con mis amigas y mis hermanas, porque éramos muchas hermanas, y todas las del ranchito nos juntábamos a las fiestas. Sí. Y los de otro rancho se juntaban en otro lado con amigos, y así era como nos veíamos. Y por fin, después de tantas cartas, ¿en qué momento, bueno, en los bailes bailaban ustedes, me imagino? ¿En las fiestas? ¿En las fiestas? Sí, pero nomás con las de allí del rancho, con primos y primas. ¿No le tocó bailar con don Federico? No, no, ellos no se arrimaban, nadie. Ni amigos, ni él, ni nadie. Así eran las costumbres de antes, así eran, ¿eh? Se sentaban en una cerca y de ahí nos veían. Ajá. Ellos no se arrimaban. ¡Guau, qué bonito! Porque respetaban mucho a la gente. Sí, no, no, antes sí había mucho respeto. Sí. ¿Y en qué momento, por fin, después de tantas cartas, después de acabarse una libreta de 100 hojas, este, con las cartas, ¿en qué momento llega ese momento que se mira? Pues no me acuerdo cuántos años duramos y, este, ya me dijo que sí. Quería que me pidieran, le dije sí. ¿Todo por carta? Ajá. Y ya mandó al padre, fue su papá de él y su mamá, y el padre, y me pidieron, me pusieron la fecha, y ya nos casamos ahí en Zamora. O sea, qué bonita historia de amor, y cuando llegó, o sea, pero al momento de irla a pedir si iba él con su papá. ¿Cómo? Nomás el papá y la mamá, y el padre. ¿Y ellos platicaban con los papás? Con mis papás. ¿Y entre ellos se pusieron de acuerdo? Sí. ¡Órale! ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Y papás fueron los que pusieron el plazo. Sí, 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 pues los papás son los que daban las condiciones. Y de ahí ya, por fin, ¿hasta cuándo se vieron después de tantas cartas y después de la pedida de mano? Hasta que se cumplió el contrato. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar el plazo? Un año, pero lo recorrimos a seis meses. Lo bajamos a seis meses. Y en lo que se cumplió fue su mamá y su papá por mí, y me llevaron con una hija que vivía en Zamora. Sí. Y de allí me llevaron a casarnos por el civil. Ahí ya se, ya, ya, ya. Ya nos veíamos. Ahí ya se veía. Con la hermana de él. Una hermana casada. Qué bonitas tradiciones, costumbres, ¿eh? Sí. Ajá. Y ya se casaron, ¿en dónde empezaron a vivir entonces? ¿Se casaron por lo civil? Y por la iglesia, en Zamora. En Zamora. Ok, miren nomás, qué bonita historia de amor. Este, ¿dónde empezaron a vivir? Sí, allí con sus papás de él, en su casa. Sí, porque se iban, las nueras se iban con la casa de los suegros, ¿no? Sí, allí vivimos mucho tiempo hasta que se fueron sus papás a México. Ah. Y luego ya después se fue él, y hablaron, y se fue él a México. Y luego me hablaron a mí, me fui yo, con mis hijos. Ah, se fueron a México. Pero ahí todavía no era cantante, todavía no se dedicaba a la cantar. Trabajó en México mucho tiempo en una fábrica de lámina. Ajá. Ah, cargaba y descargaba por camiones de lámina. Ajá. Y luego ya en la tarde se iba a cantinas o no sé qué, a cantar. Sí. Para ganar más dinero. Sí. Porque. Estaba dura la cosa. Sí, pues teníamos trece hijos. Trece hijos, miren nomás, fueron los que tuvieron. Sí. Oiga, este, ¿usted le llevaba un año? Sí. Un año le llevo yo a él, le llevaba a él. Qué bonito, qué bonita historia de amor. Entonces, este, ¿en qué momento es cuando ya el señor Federico dice, se empieza a dedicar la cantada ya, agarra la cantada como un trabajo, como un oficio? Se iba, estaba yendo a la RCA Víctor, se iba y se plantaba a la RCA Víctor a ver si lo... ¿Eso en qué ciudad? En México. En México. Ajá. Y se plantaba para pedir una oportunidad de canto. A ver si le grababan, a ver si lo metían a grabar allí. Ajá. Y a mucho tiempo, pues sí, este, le habló un señor, no recuerdo el nombre del señor que lo apoyó, de ahí de la RCA Víctor. Sí. Y empezó a grabar. Ajá. Y la primer canción fue la de Caminos. ¡Guau! ¿Ahí ya cuántos hijos tenían ustedes? Trece. Oiga, ¿los hicieron muy rápido? O sea, Alejandro es el más chico, es cuando salió el de Caminos. Y con él anduve un chiquito sacando el disco por donde quiera, en los pueblos. Usted acompañaba al señor Federico Villa en sus presentaciones, a los bailes, a los pueblos, a hacer promoción y todo. Así es. ¿Y qué sintió usted que, este, cuando ya empezó a escuchar la canción Caminos de Michoacán en las estaciones de radio? Pues sentía muy, me sentía yo muy grande, muy halagada, pero yo siempre, como todo el tiempo, yo muy, con toda la gente, como si nada. No me sentía yo ni más ni menos. Miren, esta es la oficina, aquí hay algunos recuerdos, fotografías, reconocimientos del señor Federico Villa. Aquí estamos en Tlaquepaque, aquí en su casa, este, y es un privilegio, pues, poder platicar con su esposa porque dicen que detrás de una mujer hay un gran hombre, pero dicen que es del lado del hombre, es donde debe de estar la mujer, y usted siempre estuvo al lado del señor Federico Villa. Sí, así es. Qué bonitas anécdotas, qué bonitos recuerdos, y qué bonito ladran los perros también. Sí, también. Y aquí mis hijos, mis nietos, son los que están conmigo, Alejandro, y Cris, Oscar, a leer el consentido también de nosotros, es el chico. Pues qué cosas. Oiga, entonces volviendo un poquito más, entonces cuando suena la canción Caminos de Michoacán, empezó a hacerse famoso ya su marido. Sí, así es, por donde quiera le hablaban, le hablaban por teléfono para felicitarlo o para llamarle para que fuera alguna estación de radio o televisión. Miren nomás qué bonita historia, ¿a quiénes les está gustando esta plática? Vamos a cerrar esta puertecita porque ese, ay, perdón, esos perros sí salieron buenos para ladrar. Sí. Este, entonces se viene ese gran éxito y usted siempre, a él le gustaba andar con Lucet, Lucet con él. Sí, así es. Para todos lados. Sí, y hasta que ya no quise yo, dije no, ya, ya no, ya estoy grande ya. ¿Se cansó de viajar con él? No, no me cansé, sino que sentía yo que decían, ay, señor, está grande para él. Ah, o sea, que lo vieran junto al señor Federico y que llena. Está muy grande para él. ¿Eso le daba pena a Lucet? Sí. ¿No le gustaba que dijeran eso? Miren nomás. Pero yo para Estados Unidos, a donde quiera andaba con él. Entonces no fue mujeriego porque usted andaba siempre con él. Quién sabe ya después. ¿Quién sabe ya después? Sí, porque todo el tiempo yo andaba con él. Qué bueno. ¿Y qué le gustaba comer al señor Federico Villa? Cuéntenos un poquito. Todo, él comía de todo, le gustaba todo. Lo que le gustaba mucho eran los mariscos. Ajá, los mariscos. Oye, pero se veía muy fuerte su esposo, muy sano, este, no aparentaba la edad que tenía. Ni usted. No, yo sí, yo estoy 85 años, 86 tengo. Se mira muy, muy entera para la edad que usted tiene, la verdad. No, ya estoy grande. Pero se completa, está saludable y todo. Pues no creo, siempre a veces me llevan al doctor, mis hijas. Tengo unas en León, un hijo en León, una hija y un hijo en León. Y ellos son los que me hacen citas para ir al doctor allá. Aquí Alejandro es el que está al pendiente de mí. ¿Y cuál era el sueño del señor Federico Villa? Pues después de hacer tantas películas, después de grabar tantas canciones. ¿Qué pensaba ya él? ¿No pensaba retirarse de la música? No, nunca dijo nada, de que se quiere retirar nunca, me dijo a mí nada. ¿Nunca dijo ya estoy cansado, ya no aguanto más? Siempre llegaba, cuando llegaba ya de trabajar, este, cansado, pues, le echaba un, le daba una flotada de alcohol en la espalda, este, le daba algo para que descansara. Pero nunca dijo, ya me voy a retirar. ¿Nunca pensó en retirarse entonces? No, no. A mí nunca me dijo. Así es. Entonces, de los 13 hijos que tuvieron, ninguno se dedicó a la cantada. No, bueno, Ale algo, el que sí era mi nieto, y estos otros que andan ahí queriendo también. El Ale sí anduvo mucho con él también, el Ale chico. ¿Qué película le gustaba mucho de su marido? Pues casi todas. Y yo, a mí me metí en una, pero, pero nunca la han pasado esa película. ¿En serio? Sí. ¿En qué película la? No me acuerdo el nombre de la película, la hizo un hijo de, de Julio Aldama. Aldama. Y lo hicieron por allá en Tecalas de Morelia. Entonces, le gustaba mucho la actuación a su marido. Sí, y me metió a mí en esa, él, y iba a meter a una de mis hijas, pero vio que un muchacho le iba a besar, dijo, ah, no, 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 eso no. Dicí, no, no, tú no, siempre no. Y metió a otro muchacho. Qué cosas, ¿no? Oiga, y tenía muchos amigos artistas, muchos amigos cantantes. Antonio Aguilar en Estados Unidos lo vio un día y lo abrazó, no, que te hicieras, bien fregón, tú bien, trabajador Federico. Con Vicente Fernández estuvo Ale y Yel, ahí con él en su casa una vez. Se veían bien, con muchos artistas, cantantes, se veía bien, con todo. Pero imagínese que este, Antonio Aguilar le dijera a don Federico que eres bien fregón, o sea, porque él admiraba la música de don Federico, ¿no? Sí. Hijo, sí. Sí, 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 dice. Es que llegó, llegó el del agua, creo. Uno, hijo. Es una entrevista natural, ¿no?, de lo que se vive en casa. Mire, pues, este, recordando al señor Federico Villa, mirando ahí sus fotografías, de las películas, de los discos que grabó, tantos, tantos recuerdos, pues, que, este, se quedan con nosotros, él ya descansa en paz. Este, ¿cómo fueron los últimos momentos de, cómo se enteró usted que, 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 este, que estaba muy malito? Pues, nomás empezó así, como a, a doblarse, a, fíjate que me siento mal, ¿y qué tienes? Pues, no sé, Lolo, le hablamos a un doctor, vino y lo vio, y, este, y dijo, no, dice, pues, lo que tienes de la cabeza, como que trae algo, algún pendiente. Él, desde que murió el álbum, no quedó bien. Desde, Alejandro, el nieto. El chico, eh. Lo quería mucho y, desde entonces, no quedó muy bien. Entonces, vino el doctor, lo vio, y, luego, ya lo subieron, le pusieron suero, y, y a los dos días lo iban al hospital, y, ya quedó. ¿Cuánto tiempo suena al hospital? Tres días, creo. O sea, se que fue muy rápido todo. Todos mis hijos estuvieron ahí cuidándolo, unos en la noche, otros en el día, y estuvieron. ¿Y qué siente usted al escuchar la música, cuando va por las calles, cuando de repente escucha la música de su, de, ¿cómo, cómo le decía de cariño él a usted o usted a él? María, él me decía María. ¿Y usted? Federico. Federico o mi amor. Había mucho amor. Sí. ¿Y qué siente, entonces, de, cuando escucha una canción de repente, y que es su marido el que está ahí, qué es lo que nos dejó? Pues, para mí mucho, mucho cariño y mucha, y tristeza también a la vez, porque oigo una canción y siento que. Que hasta como. Sí. Yo duré mucho tiempo que creía que andaba afuera. Sí, porque, pues, 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 a la última ya él se iba, yo no iba con él, y yo en la noche lo esperaba. Duré mucho tiempo esperándolo. Ya, o sea, ya después de que falleció, usted se la, pensando que, en qué iba a regresar. Sí. ¿Cómo lo hacía cuando estaba con vida? Sí, con vida. Que se iba a trabajar y llegaba a la hora que fuera en la noche, él traía llaves o me hablaba, ya llegué, ya estoy aquí. Ah, me bajaba y él le ayudaba a sacar sus cosas y a ponerle ropa limpia para que se acostara. Qué buena mujer, qué buena mujer, oye. Pues, recordando al señor Federico Villa, en esta bonita entrevista con su esposa, con la única esposa, y no hay más esposa. Que creo. Que es, es lo que, ¿qué? Creo, digo. ¿Cree, la señora cree que es la única esposa? Yo creo que sí es la única esposa. Sí, esposa, sí, porque estamos casados por lo civil y la iglesia. Ah, pero usted dice que. Pero, ¿quién sabe? No, no creo, no creo, don Federico. Pues, imagínese en qué tiempo, pues, si no, usted siempre estaba checando, lo digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Pues, recordando al señor Federico Villa hasta el cielo, y aún me acuerdo porque cuando fuimos a su rancho, ya en Etequiza, nos atendió muy bien, nos daba un refresquito, nos daba una copita, ¿qué quieren de comer? Y al famoso Prieto que le decía, ¡hazte Prieto! Le decía al perro. Así le dijo al perro, así me acuerdo que le dijo. Saludos a mi gran amigo Pedro Molina. Bendiciones para usted, a toda la gente que los quiere, a toda la gente de Michoacán, Guanajuato, a la gente de Guerrero, Oaxaca, a la gente de Jalisco, donde quiera que se escucha, pues, la música del señor Federico Villa. Aquí estamos al pendiente de usted, señor. Aquí estamos con usted, y queremos seguirlo recordando por siempre, y todos esos seguidores que dejó, también lo quieren, y lo siguen recordando, pues, por supuesto, saludos a mi amigo Ricardo Escalante Zavala, del canal Que Curada Es, para que lo sigan también. Gracias. ¡Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando! Muchas gracias. Así empezaba a cantar, ¿no? Con muchas ganas lo hacía. Con mucho amor y con mucho sentimiento lo hacía. Yo me acuerdo, yo me acuerdo porque tuve el honor de hacerle la última entrevista. Y lo vamos a recordar siempre, señor Federico Villa. No le vamos a fallar. Ojalá que sí. Gracias, señora, por esta plática. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias.